... Sobre uno de los costados del apostadero naval de Puerto Nuevo se encuentra el rompehielos Almirante Irizar. Este buque fue construido en los artilleros de Wartzilla, en Finlandia, y adquirido por la Dirección Nacional del Antártico e incorporado a la Armada Argentina en el año 1979. Mientras es izada la bandera en el hasta correspondiente, los efectivos rinden los honores que prescribe el ceremonial naval. La nave ha sido especialmente diseñada para operar entre los hielos antárticos y está preparada también para desarrollar tareas de carácter científico, oceanográfico y balizamientos, relevo de dotaciones y sostén logísticos de las bases y destacamentos argentinos en el continente austral. Ustedes están aquí porque conocen al Irizar y lo quieren. Nosotros lo defendimos porque también lo amamos, y todos los que están aquí, ustedes con los medios de prensa, todo el público en general, tiene lo mismo que avivó a toda esta tripulación para sacarlo del fuego y ganarle ese 85% que nos quiso ganar y no pudo a pesar de una pulsada de 10 días y 8 incendios que nos hacían por momentos no dudar de nuestras fuerzas, pero no descuidarnos de ese fuego que hizo lo posible de una forma que verdaderamente fue imprevisible. ¡Muchas gracias! Ser comandante del Irizar precisamente en este momento tan importante que está viviendo fue la vuelta al mar luego de los 10 años del proyecto de reparación y modernización una serie de cumplimientos de hitos importantes volver a propulsar, volver a navegar, volver a hacer las campañas antárticas La historia del Irizar tiene un paradigma con la de Fénix la lesión de Irizar de Fénix resurge en las cenizas y sale volando muchas amateticidades, los colores 5 departamentos forman una serie de engranajes que hacen mover a todo el sistema que es el El Irizar tiene un estirpe, un historial que lo destaca entre todas sus actividades las 36 campañas antárticas que ya ha realizado actividades de apoyo a la comunidad internacional actividades de apoyo a todas las tareas logísticas que se hacen para mantener el programa nacional antártico hay como un espíritu en la tripulación de la aventura, del descubrimiento es como que todos somos científicos a bordo porque operamos y muchas veces desembarcamos en playas en donde sabemos que es la primera vez que me hizo el orden es un ícono de los mares australes su presencia con esa silueta naranja que lo identifica también como buque logístico y científico cuando navegamos en la Antártida el resto de los buques saben que es el Irizar y a veces me han hasta manifestado que eso les da una tranquilidad en saber que lo tienen cerca ¿por qué? porque está asignado con esa estirpe que yo digo para el apoyo internacional y para brindar apoyo a toda la comunidad y para mejorar la comunidad Gracias por ver el video.